¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Rioja y ya tenía un ratito que no subía vídeos otra vez, pero fue porque estuve con unas cosas del trabajo y ahorita ya ando viviendo en otro lado. Estoy en Canadá, en Toronto. Pero bueno, vamos a lo que venimos y hoy vamos a reaccionar. Vamos a empezar fuertes. Vamos a reaccionar con Callejero Remix, que se supone, forma gran parte de todo esto Black Cemental, que es uno de los que creo que ha destacado demasiado aquí en estas reacciones. Entonces vamos a escucharla y como siempre al final comentamos opiniones sobre el ritmo, la letra y el vídeo si tiene como sus highlights también. Entonces vamos a oírla. Y todos aquí saben quién ya vino, raperos clandestinos, callejero, HH puro y fino. Mi corazón ya no siente la presión, día tras día de persecución. En la calle, en la calle, en la ley de que las cosas como son, pero al raperos no lo pueden sacar de circulación. Callejero, bajo la mirada el patrullero, por ser de barrio me miran como fulero. Y disculpenme un momento, damas y caballeros, quiero que el mundo entero sepa que somos rapes. Callejero, bajo la mirada el patrullero, por ser de barrio me miran como fulero. Y disculpenme un momento, damas y caballeros, quiero que el mundo entero sepa que somos rapes. El mismo motherfucker, el del strip en el hip hop. Los tiempos han cambiado, ya el reloj no hace tiktok. Y pasamos de la calle a tener raperito pop. Desde el chimpún callao, el negro siempre represente. De los barrios al harapos calientes como sartén, donde las papas queman, se vengan los gallo men. Y no juegues con las serpientes que dominen el edén. Ando shobi, esto para mí nunca fue un hobby. Antiguos en el juego, como Jordan, como Kobe. Esas pausas como me gustan, de verdad, ahorita... Esto para mí nunca fue un hobby. Antiguos en el juego, como Jordan, como Kobe. Siempre con gente seria, nunca sapo y este Bobby. Todo un mala conducta que a la ley le da de a Kobe. Este marginal, te he visto como criminal. Chavo el lápiz y me vuelvo un asesino lirical. Yo soy como soy hasta el día de mi funeral. Y aunque el barça esté de moda, no superan al real. Que el mundo se entere, la calle prefiere. Que con la punta de mi lápiz lo reconsidere. No esperes que cambie el género que todos quieren. Yo sigo fidel al rap, como Cuba. Seré puño en alto, el barrio da pelea. Esta el coxi. La calle está dura y te golpea. Aquí nadie parpadea, titubea y te pulsea. Si la cosa se te está poniendo fea. Todo el barrio va a re, el que no va a re, baldea. Si la idea se plantea, ni por plata, ni por puta se vol... Oigan, dura 7 minutos y cuarto la canción. No había visto eso. Pensé que duraba como 3, 4 máximo. Pero bueno, después voy a ir reaccionando entre la canción para el final no hacer todavía más minutos de canción. Porque siento que se puede alargar mucho. Por allá se posa, por acá se rapea. La calle es calle donde se lea. Callejero, un rapero que rapea. No compare mi pelea a la de usted. Callejero lo critican porque fuma. Esos raperitos son vedettes porque con el culo ridiculizan la pluma. Callejero, bajo la mirada del patrullero. Por ser de barrio me miran como fulero. Y discúlpeme un momento, damas y caballero. Quiero que el mundo entero sepa que somos rapero. Callejero, bajo la mirada del patrullero. Por ser de barrio me miran como fulero. Y discúlpeme un momento. A ver si no ponen al Blacksy hasta el final. Listo para la guerra. Estamos en moto, encaballao. Y ya son varios que se fueron. Nadie se ha enterado. Asesinamos a los Judas, por si lo dudas. La calle siempre fue cruda. Soda, ciegas, todo inmuda. Los callejones, picantes, la vida fue ruda. Aquí nunca llega la ayuda. En caso, la sangre se suda. Al primer faltoso, sacamos los cosos. Dejamos a su mujer viudo, tal que desnuda. Moviendo las nalgas, el nero siempre las cabalga. Sobre la pista es calle, yo crecí, no existe el que mejor sobresalga. Yo le he entregado mi vida a la calle, pa' mí no hay fulero que valga. Riberta pa' todos los presos, espero en un tema cuando necio salga. Tengo el sabor y control para pagar tu saperoco, primo. Si sigo aquí son por mis ganas, no por el destino. No me la cuentan, yo sé bien cómo se tal el pino. Hagan memoria, man, y salí desde un barrio fino. Mi madre dijo, ve por todo, pero no demores. Que prefería llevarme cigarros sino flores. Creyeron que me sacaron del juego, pero nones. Creo que se olvidaron que voy entre los mejores. La calle enseña tanto bueno como malos días. Y se puede salir del pozo escribiendo rimas. Ser callejero no es tan malo como suponías. Así que duque ese para que no sea policía. Hey, que fue mi neto. A punta de rap yo me gané el respeto. Siempre camino callado, pero saben que le meto. Tengo a todos mis santos moviendo el esqueleto. Están cuidándome la espalda de estos muchachitos inquietos. Todos tienen viaje y es fecha de mi boleto. Me pongo las Vapor Maxo, me pongo las Jordan Retro. Llevo la inicial de mi nombre como amuleto. Si esta mierda es un trabajo, trabajo a tiempo completo. Callejero, rapeando para conseguir dinero. Eso es lo que pensaron cuando de lejos nos vieron. Y no se equivocaron, pero es amor verdadero. Mantengo viva mi esencia, mis creencias son primero. No voy a permitir que mi cuenta quede en cero. Y lo que estoy pidiendo pa' mí, pido pa' mis compañeros. Llevando la bandera de Perú al extranjero. Salió desde mi esquina y ahora se va pa'l mundo entero. Callejero, bajo la mirada el patrullero. Por ser de barrio me... Nada más estoy esperando a que pase el like y nada más no lo meten. Miren como fulero y discúlpenme un momento damas y caballero. Quiero que el mundo entero sepa que somos rapido. Callejero, bajo la mirada el sopletero. Por ser de barrio me miran como fulero. Discúlpenme guacmom en damas y caballero. Quiero que el fulero sepa que somos rapido. Chico lo bufalucha fue el tour que me hablas de calles tú. Quieren como fulero. Discúlpenme guacmom en damas y caballero. Quiero que el fulero sepa que somos rapido. Chico lo bufalucha fue el tour que me hablas de calles tú. Si tú estás pa' completar tu bella chul. Welcome to my hood. Turito, norte, puro Perú. Fuck you. Como Pedro Llava, Llava, hoy pa' que te calle, 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 callejero. Este pa' que baile, baile, baile bandolero. Es que no hay nadie, nadie como este rapero. No ando con los que son, ando con los que estuvieron. Ok, el más callejero del cono, embarazando el micrófono. Bajando palomosa, tome loco, callejando el beso como Yomo. Que nadie se siente en mi trono, donde quiera yo no abandono. Paramo y cipolo, tú sabes que en Plaza de Reyes somos lo que somos. No me hable de calle, sé que de eso tú no sabes nada. Tú no sabes nada. No me hable de bala, sé que tú a mí no me vas a disparar. Gracias por la paciencia, no hay elegancia, es sin esencia. JTR, Luigi, papi, chaca libre, dejando evidencia. En la humildad y violencia de barrio, este coro marcó diferencia. Algo rap para que con rap sepan que mi rap no es delincuencia. No fui un Gil juvenil, induciendo a meter proyectiles. Le puse fila al micrófono, me pare en terreno sin más deporte, buena music, que no se pierde el barril. Donde muchos están muertos, presos, otros siguen a mil. Dile, fulfulería, la calle está fría, la info de vía, manda policía. Y además se despía con su hipocresía vacía, metiéndose en la cosa mía. No se confía en arpía que con zapería, pellizca en tu mercadería. Perdón que me ría, los sapos no se batería. Dime cómo quieres que te diga que este nigga sigue con el plante. Así me persigue la intriga, diga lo que diga, la liga yo tiro pa'lante. Primo, no olvides que la humildad sigue pesando y brillando más que los diamantes. Muchos no saben mis nombres, me dicen paisa Callejero Maleante. Oye, es nada más y nada menos que Pa, Pa, Preston. Callejero Remix, Callejero Remix, Calibre Glock in the house. Calibre Glock en Telecarta, nigga. Django, Nero, Luigi, Mano, Terrateniente. Gia, Gia, Gia. Callejero Remix, sopló, méteme preso. Destiny Music. Ok, pues es que Blackfin Metal nunca me decepciona. Nada más que en esta ocasión como que sí traigo algunos detalles. no soy muy fan de las canciones tan largas, sé que este es un remix que junta mucha gente y por eso se hace tan largo pero como que siempre he tenido conflicto con eso, de hecho me acordé de un remix que sacaron de reggaetón hace años donde sale Farruh Coñengo Flow que se llama Llegamos a la Disco igual dura, creo que dura como 5 o 6 minutos, algo así y a mí siempre se me hizo muy largo y no me no me terminó de gustar por eso entonces creo que igual por eso es como que esta me causa ahí un poquito de incomodidad, pero me gustó, o sea a pesar de que tenga como ese pequeño detalle de la duración, en general me gustó, me gustan las participaciones de todos el Blacksy la verdad como que siento que siempre le da ahí un toquecito hasta por su voz o como que mete ahí unas cosillas diferentes en cuanto al ritmo, como va componiendo todo, entonces él obviamente siento que destaca y hubo otros dos que no estoy muy seguro de su nombre creo que es El Paisa y el de Nero Vigi creo que sí se dice creo que ellos ya los hemos escuchado antes en otras sesiones también de con Blacksy entonces los reconocí honestamente todavía como que no los ubico a todos así de visión porque para empezar soy pésimo con los nombres pero los reconocí o sea me recordó su voz y todo y el ritmo que siempre le meten entonces me gustó en general creo que es un buen remix no siento que lo escucharía tan seguido precisamente por lo que les digo de la duración pero sí de vez en cuando entonces yo creo que le doy un 7, 5, 8 de 10 y bueno como siempre les digo si conocen alguna otra canción alguna otra sesión o algo que me quieran recomendar la pueden dejar en los comentarios y pues obviamente la voy a estar checando espero poder seguir subiendo más videos así pronto y seguido porque realmente me gusta esto y aquí hay pues compañeros tengo un compañero que es de 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 la India entonces hace ayer estábamos escuchando uno de mis videos y le gustó le gustó como el ritmo de hecho fue el de Blacksy entonces probablemente después lo invite para ver cómo reacciona a música pues como mexicana o alguna recomendación que ustedes nos manden algo latino o algo pero bueno ya no me voy a alargar más espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente video bye